bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad, más setenta y cinco medios independientes del país, aliados con el propósito de romper la censura. Yo soy Jennifer Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema que creo nos concierne a todos o al menos a la mayoría de nicaragüenses. Se trata de la calidad educativa. El año académico dos mil veinte cierra próximamente esta semana, los estudiantes de escuelas públicas del país se aprestan para realizar sus exámenes finales y esto significa de que el gobierno no realizó una modificación al calendario escolar a pesar de las afectaciones que este tuvo a causa de la pandemia del covid diecinueve. Como ya sabemos, el gobierno no implementó de manera oficial una cuarentena, pero muchas familias con su propia cuenta y con el propósito de autoprotegerse decidieron no enviar a sus hijas o a sus hijos a clases para evitar contagios a nivel familiar, principalmente aquellas familias que tienen personas de la tercera edad dentro de sus integrantes, que son los más vulnerables al covid diecinueve y que tenían temor de ser contagiados por los menores que llegaban de las escuelas. Lo que sucedió con esto es que se vio y fue notoria una disminución en la asistencia escolar. A pesar que el gobierno al principio negó este hecho, luego lo minimizó, en una ocasión Rosario Murillo reconoció que muchas familias habían tomado esta decisión y según ella para el mes de septiembre aproximadamente ya estaban regresando a la normalidad y ya muchas familias que habían decidido someterse a una autopuarentena, estaban volviendo a tener confianza y llevar nuevamente a sus hijos a clases para retomar el ciclo lectivo. No sabemos si esto es realmente cierto porque como ya sabemos es muy difícil acceder a escuelas públicas o al menos a estadísticas oficiales que nos permitieran saber cuántos niños decidieron abandonar las clases, cuántos decidieron regresar o cuántos, porque sucedió, decidieron no regresar definitivamente a este año escolar y retomar hasta en el año 2021. Lo cierto es que nosotros nos preguntamos, al igual que muchas organizaciones que se dedican a temas educativos, cómo es que el gobierno logró superar el rezago que tuvo este sector de estudiantes que decidieron abandonar las clases a pesar de que no hubo una modificación al calendario escolar. Lo que muchas organizaciones piensan es que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron que con el propósito de maquillar estadísticas los estudiantes aprobaran el año sin haber adquirido los conocimientos que se suponen deben adquirir en cierto nivel académico. Vamos a conversar sobre este tema con Vanessa Castro, ella es experta en temas de pedagogía y queremos saber cómo ella percibe la manera en que el gobierno de Nicaragua ha manejado el tema de la pandemia y el ciclo escolar 2020. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Vanessa, le quería consultar acerca de lo que ha pasado en este año tan extraordinario a nivel del ciclo escolar. Sabemos que los alumnos básicamente han perdido mucho tiempo de clases porque aunque el gobierno continuó con el programa de educación en este ciclo, a pesar de la pandemia, muchas familias por su propia cuenta decidieron autoprotegerse y no enviar a sus hijos a clases. ¿Cómo usted cree que ha afectado la pandemia este ciclo académico? Bueno, en primer lugar yo le quería decir que el problema de lo que se aprende en Nicaragua en las escuelas públicas es histórico. Se ha perdido realmente enormes cantidades de tiempo enseñando con metodologías inapropiadas, sin texto, sin maestros debidamente preparados, aunque yo debo reconocer que muchos tienen una motivación heroica. En el caso de la pandemia tengo la impresión de que el gobierno solo agravó el problema que tenemos los nicaragüenses y las nicaragüenses desde hace mucho tiempo, porque al negarse a reconocer que había una situación evidentemente fuera de lo corriente, no hicieron un esfuerzo por dar clases a través de la radio, la televisión, etcétera. Y estando las familias nicaragüenses en una buena parte conscientes del peligro que representaba para los adultos, para los mayores de edad, que los niños fueran y vinieran de los colegios, los retiraron con conceptos muy claros, como prefiero que repitan el año antes de que maten a mi mamá o que porque vengan contagiados maten a mi papá, porque la familia nicaragüense en general habita en lugares pequeños y están juntos los abuelos, los padres, los nietos. Entonces, desde ese punto de vista, pues, creo que el gobierno tuvo poca sensibilidad al problema tan grave, puesto que no se ha acabado en el mundo. Si hubiera sido un problema sencillo, ya se hubiera superado. Entonces, al no tener sensibilidad, no diseñaron mecanismos para estos niños y niñas cuyos padres y mamás estaban decidiendo que no fueran a la escuela. Entonces, esos niños que, si acaso volvieron el segundo semestre, estaban tan rezagados que ya no había forma que se pudieran poner al día. El segundo gran problema que he encontrado es que decidieron que lo más importante era pasar el grado y no aprender. Las prioridades en educación son aprender, porque solo dominando habilidades importantes, como leer, comprendiendo lo que se lee, escribir creativamente para poderse comunicar a través de la palabra escrita, dominando la lógica matemática y teniendo habilidades socio-afectivas, como el respeto, como la empatía, como la solidaridad real, pues, realmente podemos considerar que estamos forjando un mejor futuro, no solo para Nicaragua, sino para esos niños y niñas que van a nuestras escuelas. Pero eso, evidentemente, no ha estado en el foco de las preocupaciones. Aquí, la preocupación es dar una imagen de que no hay ningún problema y de que los niños pasaron el año sin limitaciones. Eso a mí me ha causado desconsuelo, porque a quienes están sacrificando es a los niños. Si aún los niños que están estudiando en línea, según estudios varios, han aprendido menos y han desarrollado estrés por estar fuera del aula y con padres y madres que tal vez han perdido el empleo y están en dificultad, ahora estos niños y niñas que dejaron de ir y póngale que volvieron y se encontraron con que no tenían posibilidad de recuperar el ritmo de lo que se había perdido, porque el tren siguió marchando sin importarle que muchos y muchas niñas quedaran fuera del vagón. Entonces, lo que estamos, lo que se hizo de parte del gobierno con eso es profundizar la desigualdad, porque los colegios privados siguieron funcionando, funcionando en línea, funcionando con mecanismos de protección. Pero aquí en Nicaragua, la escuela pública, que es la más pobre de todas las escuelas, esa convocó, obligó incluso a que los niños llegaran, pero no les dieron ni siquiera máscara. No habían en muchas escuelas lavamanos o gel de alcohol para que se protegieran. Entonces, el contagio que se ha vuelto comunitario desde hace tiempo, pues afectó también a los docentes, a las familias de los docentes, pero nada de poner atención ni solidaridad a esa situación del gobierno. Yo había escuchado que iban a extender el año escolar, pero como lo que yo noto es que no importa lo que se aprenda, sino las apariencias, pues ahora lo están cerrando el día lunes, ni siquiera se dieron los primeros días de diciembre, porque se hubiera podido por lo menos dar clases cuatro días. Ya se sabe que nosotros somos marianos y que el 7 de diciembre es una fecha muy importante, pero pudieran haberse aprovechado estos cuatro días y ya no se van a aprovechar. Vanessa, aun si el gobierno hubiese extendido el calendario escolar unos días más, hubiese sido posible recuperar la cantidad de clases que se perdieron, porque la pandemia estuvo por lo menos unos seis meses en Nicaragua. Está todavía tristemente. Todavía está, pero afectando más seriamente y más drásticamente el periodo escolar, fueron por lo menos seis meses bien críticos. No, ya no se podía recuperar nada, ni tampoco les interesó, porque hubieran podido perfectamente con todos los canales de televisión con que ellos cuentan, hacer clases televisadas, usar celulares para dar clases a los niños y niñas de áreas más alejadas, incorporar a los padres, dándoles a los padres apoyo pedagógico y de contenido a través de los mejores maestros y maestras del país. Pero el cuadro que hubo más bien en la televisión fue desalentador, pues porque la maestra pobrecita de nervios se equivocó y eso le quitó inmediatamente autoridad como alguien que dominaba el contenido de la geografía de nuestro país. Entonces se perdió, digamos, un tiempo precioso que en otros países lo ocuparon de variadas y creativas maneras, porque si alguien tenía dinero para resolver, es un gobierno que ha estado gastando miles de millones de dólares en seguridad y en compra de armas y en represión. Pudieran haber variado su foco y entregar ese dinero a las escuelas para crear condiciones para que hubiera turnos y en la mañana llegara un grupo, en la tarde otro grupo que hubiera lavamanos, que hubiera mascarillas, que las maestras realmente se sintieran protegidas. Muchas maestras han estado ahí obligadas por la represión y es lamentable, pues porque nadie que trabaja de una forma no voluntaria puede estarlo haciendo con todo su gusto, con toda su pasión, con toda su capacidad. Entonces ciertamente ni cuatro días ni diez hubieran resuelto esta situación, pero por lo menos hubieran fingido que les interesaba. Con esto han mostrado que el interés es inexistente. A largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener todo esto? Porque recordemos que además recientemente también eliminaron el examen de admisión de las universidades y ha habido muchas quejas porque la calidad educativa cada año viene en detrimento, cada año viene disminuyendo y estamos creando cada vez profesionales con menos habilidades y capacidades, menos preparados para enfrentarse a un mercado laboral que está cada vez más globalizado y que necesita personas con mayores talentos. El tema, digamos, de la eliminación del examen de admisión es parte del asunto, o sea, yo voy a pasarte a vos, te vas a bachillerar, no importa que no sepas nada, pero como estaba sucediendo en años anteriores, ahí al llegar a hacer el examen se comprobaba que habían 5% o 6% que lo lograban pasar, no quisieron que eso sucediera, entonces el tren continuó moviéndose, no importa si los que van adentro no saben nada, no miran nada, lo que importa es que todos aquí finjamos que las cosas están normales y que están bien. Entonces, en esa actitud de taparse los ojos o hacer como las avestruces que meten la cabeza en un hoyo, cuando hay peligro, los más perjudicados son los, la niñez nicaragüense es la más perjudicada porque se le afecta a su futuro. Si ya de por sí, de acuerdo a datos del Banco Mundial, que yo he corroborado estudiando en el terreno los problemas de aprendizaje, casi un 65% de los niños de tercer grado no leen. Ahora en este año, ¿cuántos estarán leyendo? Si para hablar de una importantísima materia como es la que te permite aprender en el futuro y continuar el aprendizaje de por vida, entender un problema de matemáticas, creo que estaríamos con una cifra mucho más alta. Ya el ERCE, pues la prueba de Orial mostró que estamos rezagadísimos, o sea, no avanzamos, no avanzamos y eso significa que estamos atrasándonos porque el mundo sí está avanzando y hasta en los países vecinos hicieron esfuerzos por reconocer que había un problema y por consiguiente trabajar para que el problema afectara menos a la niñez empobrecida, que es la que más se afecta con estas circunstancias. Entonces para mí, pues que realmente fingir demencia, como yo le llamo, pues o hacer como que el problema no existe, no borra el problema. El problema se debe enfrentar, o sea, al toro por los cuernos. Aquí hemos estado desde hace muchos años sin estadísticas, sin saber lo que realmente pasa. ¿Por qué? Porque no quieren rendirnos cuentas a quienes pagamos por el servicio educativo, que somos los ciudadanos nicaragüenses con nuestros impuestos. Y ese afán de ocultar las cosas solo empeora. Está demostrado, lo he leído en varias fuentes, que el atraso mundial entre los estudiantes va a ser de más de un año y medio por niño. Y eso en los lugares donde hubo educación en línea. Ahora aquí, que no hubo nada para acompañar a estos estudiantes, que muchos se quedaron fuera, que sufrieron un estrés enorme por no ver amiguitos, por estar enllavados en casas chiquitas, por estar afligidos, sin que nadie les ayudara con una, un programa de radio, un programa de televisión, con juguetes, con diversión. Estamos en realidad con dos consecuencias. Un aprendizaje muy, muy ralentizado, o sea, que va a estar muy afectado. Y la psique de los niños, sus emociones también absolutamente afectadas, porque no hubo interés del gobierno de ocuparse de ellos y de ellas. En el Pacífico afectó mucho la pandemia, igual en el Caribe, pero además en el Caribe se suma el impacto de los dos huracanes, Eta y Ota, que básicamente también obligaron a suspender las clases en esta zona. Una zona que además tiene más limitaciones todavía que el resto del país. ¿Cómo se lee pedagógicamente esa dificultad ahora para los niños de la Costa Caribe? Bueno, la verdad que la costa es uno de los terrenos y territorios que han sufrido mayor abandono en Nicaragua. Eso a mí me causa dolor porque he trabajado ahí y he visto, por ejemplo, como si un niño que se le enseñe en su idioma puede avanzar ese programa multicultural bilingüe, intercultural bilingüe, que por cierto lo diseñó el gobierno sandinista y que había sido reconocido como un programa exitoso, se ha ido marchitando y esfumando. Y este gobierno que va para más de 12 años de gobernar, no se preocupó por distribuir libros en las lenguas autóctonas, no se preocupó por hacer una capacitación de calidad a los docentes. Hay cantidades de escuelas donde los maestros de la costa tienen sexto grado. Eso es lo que lograron alcanzar y como no había docentes con más preparación, pues ellos están dando clases. ¿Cómo pueden si el sexto grado es de la calidad de lo que hemos tenido en Nicaragua? Yo he visto escritos de universitarios que te escriben hoy sin H, ayer con doble L, y la ortografía no es, digamos, como una carta de presentación, nada más, es la capacidad de poder leer apropiadamente. Entonces, si encuentran en un libro hoy con H, probablemente no van a saber que es el mismo hoy al que se están refiriendo en sus escritos, porque no tienen dominio, digamos, de lo que se le llama decodificación en lectura. Entonces, el Caribe, la zona más sufrida y encima golpeada doblemente por dos huracanes, debería haber recibido de inmediato una ayuda especial, sobre todo psicológica y educativa. Pero ¿qué ha sucedido? Que todavía ni siquiera le ha llegado la comida. Y desgraciadamente, según he leído, lo que están distribuyendo, lo están distribuyendo con clientelismo, lo cual no es algo positivo para nadie, porque la donación viene de fuera y debería ser para todos y todas los nicaragüenses afectados por este problema. Además, las escuelas están siendo usadas como refugio y eso ya pasaron más de 20 días. Entonces, la catástrofe educativa que ya teníamos en el caso del Caribe, como decíamos señor Smith, es peor que un terremoto del año 72. En todos los campos y evidentemente educación, pues que es la cenicienta de este gobierno, no va a haber ningún príncipe que la llegue a rescatar si no hay una preocupación de la ciudadanía, del país, de los nacionales, para que las cosas que se están consiguiendo por Nicaragua y no por ellos llegue a donde deben de llegar y buscar cómo recuperar el tiempo lo más pronto posible. Vanessa, ¿qué debió haber sido lo indicado? ¿Qué debió haber hecho el gobierno para que estos niños y niñas, adolescentes que están estudiando su primario o su secundaria en medio de esta pandemia no pierdan el año escolar y tampoco se vean afectados en cuanto a los conocimientos que debieron haber adquirido en este periodo académico? Bueno, este, por lo menos averiguar qué estaban haciendo los demás. Creo que no lo hicieron. Aquí hay experiencias de éxito. No hablemos de Uruguay, que está completamente cubierto por Wi-Fi y que tienen computadoras todos los niños, literalmente. Hablemos de otros países con menos, digamos, preocupación por resolver el problema educativo y tenemos que en África se comenzaron a usar programas radiales, que es lo que puede tener más cobertura en el campo. En otros lugares se mezcló programas radiales con programas televisivos y eso dio a los niños una oportunidad de prepararse, pero además a los padres se les dio apoyo, se les dio apoyo dándoles, digamos, entrenamiento de cómo manejar un conjunto de niños que en la casa no estaban antes porque iban a la escuela en un horario. Entonces los papás que estaban acostumbrados a tener tiempo de trabajar en la casa, por decir, una mamá que se dedicaba a limpiar y cocinar ahora tenía que ser maestra. ¿Y cómo iba a ser maestra a alguien que nadie le estaba ayudando a ser maestra? Ser maestro es un oficio, es una profesión. Se necesita prepararse. Si no estás preparado y nadie te da una manito, realmente estás fallando. Y si no permitís que te la den, porque eso es lo que hizo el gobierno, ha estado impidiendo que quienes quieren ayudar, ayuden y quienes pudieran ayudar, ayuden. Entonces el daño que ha hecho al país es gigantesco, muy grande y yo no veo cómo se va a recuperar Nicaragua de esta tragedia que ya llevamos varios años en la misma desde el punto de vista de la educación. Vanessa, de verdad agradecemos muchísimo su análisis el día de hoy. De verdad que nos parece muy interesante todas las reflexiones que nos ha compartido y de verdad es muy preocupante lo que está pasando el país. De por sí ya la calidad educativa era bien crítica, siempre estábamos en la lista de los países con menores niveles de aprendizaje y ya esto básicamente complica un poco más la situación y el panorama futuro que es lo más preocupante porque estamos pensando en el futuro, en reconstruir el país, en volver a ser un país que tenga oportunidades y con una generación que no está capacitada, sinceramente las esperanzas pues no son muchas, pero esperamos que de verdad de alguna forma en un futuro próximo logremos superar todo esto. Vanessa Castro, especialista en pedagogía, gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto y no hay que perder la esperanza, la solución está en manos de todos, es cosa que nos dejen trabajar. Así es, muchísimas gracias. Con gusto. Bien, y como ya sabemos también otro problema que es muy preocupante a nivel de la educación es la politización del sistema académico y esto lo vemos no sólo a nivel de docente donde desafortunadamente se utiliza a los maestros como agentes de propaganda del partido frente sanguinista, algo que no sucedía en otro gobierno y que no tiene que suceder porque sencillamente la constitución política del país lo prohíbe tácita y expresamente, sino que además se utiliza a los estudiantes para también participar en actividades partidarias. Muchas de estas actividades, según han denunciado organizaciones que se dedican a monitorear este tipo de temas, se incluyen como parte del calendario académico y se evalúan con notas y esto ha permitido que la calidad educativa sinceramente baje más todavía de lo que ya se conoce, ¿no? Porque Nicaragua es uno de los países con menor índice de formación académico, con los más bajos índices de calidad académica a nivel latinoamericano y eso es realmente preocupante. Hoy, por ejemplo, el gobierno estaba anunciando que se estaban entregando bonos escolares para los bachilleros a nombre de Rosario Murillo y de Daniel Ortega, a pesar que estos son programas oficiales del Estado que se financian con nuestros impuestos, pero que se atribuyen a título personal a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como si este dinero saliera de sus chequeras personales. Esta politización de la educación es crítica y está llevando al país a una situación aún más desafortunada en la que se están generando profesionales con pocas habilidades y capacidades que difícilmente logran insertarse al mercado laboral en el futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista el día de hoy. Recuerden que pueden comentar y compartir este contenido para que más personas participen de esta conversación. Hasta la próxima. Asuntos. 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 Surveca.